Debido a la pandemia, el Ceneval ha decidido permitir a los estudiantes que así lo deseen presentar su examen de admisión Exani 1 o Exani 2 completamente en línea. Y esto ha generado muchas preguntas. Así que en este video traigo para ti 10 cosas que necesitas saber para poder presentar tu examen de admisión sin ningún problema. Yo soy Jess y bienvenido a Aprende con Tabela. ¡Comencemos! Características de la computadora Esta modalidad no es nueva en Ceneval. Ya lleva varios años en práctica y te permite presentar el examen de admisión desde tu casa o cualquier otro lugar que cumpla los requisitos establecidos por el Ceneval. En resumen, es un examen que puedes presentar desde una computadora con conexión a internet y además debes descargar e instalar un programa especial. Y toma en cuenta que serás monitoreado durante todo el tiempo que te tome contestar el examen. Pero vamos más despacio. Comencemos con el primer punto. Necesitas una computadora portátil o de escritorio que cuente con cámara y micrófono. No puedes presentar este examen ni en celulares ni en tabletas. El Ceneval no menciona si el examen es compatible con sistema operativo Linux. Así que mejor utiliza Windows de la versión 8 a la 10 o bien una Mac de la versión 10.12 a la versión 10.15. Es necesario que cuentes al menos con 1 GB de memoria RAM y 200 MB libres en el espacio del disco duro. Asegúrate de que tanto la hora y la fecha de tu computadora estén actualizadas. Lo ideal es que tanto tu modem como tu computadora estén conectados a un dispositivo llamado No Break, que te permitirá mantener encendidos los aparatos electrónicos a pesar de que se vaya la luz. 2. Características de la conexión a Internet. Lo segundo es tener una buena conexión a Internet. Lo ideal es que utilices navegadores como Google Chrome o Firefox. No te recomiendo que utilices Safari y mucho menos Internet Explorer o Microsoft Edge. La velocidad de conexión mínima que necesitas es de 300 KB por segundo. Pero no te preocupes, la mayoría de las compañías ofrecen en su paquete más básico 2 MB por segundo de carga y eso es más que suficiente. Lo malo es que el programa del Ceneval no es compatible con Internet inalámbrico y probablemente tampoco lo sea con los datos móviles compartidos desde tu celular. Así que lo ideal es que tu conexión a Internet sea de una compañía que te ofrezca línea telefónica para que puedas conectarte a tu modem mediante un cable Ethernet. Características del espacio. Lo tercero es estar en un espacio limpio, bien ventilado, bien iluminado y sobre todo solo y silencioso. Que no tenga ninguna otra distracción. Además utiliza una mesa o una superficie rígida para colocar tu computadora y de preferencia cerca del modem para que te conectes a Internet. Utiliza una silla o asiento que te permita tener el rostro al nivel de la cámara de tu computadora. Y sobre todo, quita del espacio de trabajo cualquier cosa que pueda parecer material de estudio como libros, libretas, hojas, cuadernos, etc. Seis días antes de la fecha del examen recibirás un correo con toda la información acerca de cómo ingresar al programa y presentar tu examen a tiempo. No olvides revisar las carpetas de spam y correo no deseado porque es ahí donde muchas veces quedan guardados estos mensajes. Verificación del sistema. Para instalar el programa, primero debes verificar que el sistema cumple con los requisitos. Para eso, debes de cerrar todo lo que tengas abierto en tu computadora e ingresar a una ventana de Chrome o Firefox e ir a la siguiente dirección. Da clic en el botón Dar inicio. Es un botón verde. Posteriormente, sigue las instrucciones que te indica la página. Da clic en Aceptar, Siguiente, Compartir pantalla, etc. Esto puede tomar unos minutos. Finalmente, vas a obtener una tabla con filas de color verde. Lo que significa que tienes todas las funciones activadas. Si tienes alguna fila de color amarillo, significa que tienes que activar esa opción en tu sistema. A veces puede ser algo tan sencillo como activar la cámara de tu computadora utilizando el comando Función Más F6 o cosas por el estilo. Pero no te preocupes, toda esta información seguro ya está en algún tutorial de YouTube. Descarga e instalación del programa PSI. Para instalar el programa donde harás el examen, simple y sencillamente abre una pestaña de Chrome o Firefox e ingresa a la siguiente dirección. Una vez en la página, haz clic en el botón de Descarga. El archivo debe pesar más o menos 120 megas. Posteriormente, dale clic al archivo que descargaste. Otorga todos los permisos que te pida. Y cuando te pregunte qué tipo de instalación deseas, selecciona Instalación personal. Al final, el programa te pedirá que hables en voz alta para detectar tu micrófono. Y posteriormente se abrirá una pantalla blanca con un botón rojo y tu cámara. Para salir del programa, da clic en el botón rojo. Examen de prueba. Acceso. En Ceneval te permite hacer un examen de práctica que no es para medir tus conocimientos, sino solo para probar los ajustes necesarios que se tengan que realizar en el programa. Solo consta de 16 preguntas y está disponible 4 días antes de tu examen, de 9 a.m. a 3 p.m. No te preocupes, tu calificación no contará para tu ingreso y además es gratuito. Para presentar tu examen de práctica, cierra todo lo que estés utilizando en tu computadora y abre el programa PSI que descargaste. Este te pedirá que ingreses tu código de examen, el cual ya recibiste en un correo. Posteriormente, ingresa tu código y da clic en Continuar. Acepta permisos para que el programa pueda grabar audio y video durante la sesión. Examen de prueba. Identificación. Escaneo del espacio. Y foto. Necesitas presentar una credencial escolar para el examen I1 o bien una credencial o una identificación oficial para el examen II. El programa te pedirá que coloques la credencial en el recuadro para poder tomarle una fotografía definida y legible. A continuación, se realizará el escaneo del espacio donde vas a realizar el examen. Y para ello, es necesario que la cámara de tu computadora sea externa tipo webcam. Si no cuentas con una cámara externa, no hay problema porque tu celular se puede convertir en una webcam utilizando diversas aplicaciones. La más conocida es DroidCam y la puedes utilizar tanto en Android como IOS. Debes instalar este programa en tu computadora y en tu celular. No te preocupes. En la descripción te dejo un link donde vas a encontrar un tutorial. Con tu celular, haz un pequeño video donde muestres los ángulos de la mesa, el espacio donde realizarás el examen, los muros, etc. Si cumple con los requisitos, haz clic en Continuar. Por último, posa ante la cámara. Para una fotografía. Y cuida de no traer accesorios o el cabello que te cubra el rostro. El chiste es que lo tengas completamente descubierto. Examen de prueba. Datos de registro. Después de hacer todo lo relacionado con la cámara, ahora vamos a utilizar nuestros datos para registrarnos y continuar. En el programa vamos a colocar nuestro número de folio y contraseña, los cuales ya recibimos en un correo previamente. Y vamos a aceptar los términos y condiciones y respeto a las reglas. Y bueno, ahora sí, a contestar preguntas. Solo toma en cuenta que no puedes regresar a una pregunta que ya contestaste o bien adelantarte a la siguiente si aún no has respondido la que tienes abierta. Así que revisa muy bien cada pregunta. El botón de materiales adjuntos en la parte superior de la página puede contener información que te ayude a responder esa pregunta, pero no hay para todas las preguntas. Cuando termines tu examen, da clic en Finalizar. Y no olvides cerrar el programa PSI dando clic en el botón rojo para que deje de grabar. El día del examen. No olvides abrir el programa PSI 30 minutos antes del examen, pues tendrás que repetir todo el protocolo como en el examen de práctica. Así es, todo. Desde tu código de acceso, la fotografía de tu identificación, el escaneo del espacio, la fotografía de tu rostro, el registro desde el correo, etc. Comportamiento durante el examen. A diferencia de un examen presencial, en este tipo de examen no puedes cambiar respuestas pasadas y no puedes dejar ninguna respuesta sin resolver. Así que si te atoras con alguna pregunta complicada, lo ideal es que des una respuesta rápida y no pierdas más tiempo en ello. Te recomiendo que revises el video del profe Edrey, donde te menciona cómo contestar un examen y sepas qué hacer en este tipo de casos. A continuación te voy a mencionar una serie de reglas que debes cumplir o de lo contrario pones en riesgo la cancelación de tu examen. Y no creo que el Ceneval esté jugando con esto, así que lo mejor es que sigas las recomendaciones. Las cuales son... No puedes copiar ni sustraer información del examen. Debes acreditar tu identidad y ser tú quien responda al examen. No está permitido hablar con nadie ni utilizar aparatos electrónicos. No puedes interactuar con ninguna persona. Es mejor estar solo. Se registrará cualquier actividad indebida y el Ceneval tiene derecho de cancelar tu examen por cualquier indicio que ellos consideren. Y bueno, ¿cuáles son las actividades indebidas? A continuación aparecerán en tu pantalla. Para el Exani se permite que utilices el programa de calculadora que ya tiene integrado tu sistema operativo. Recuerda que el incumplimiento de cualquiera de esas reglas puede resultar en la cancelación de tu examen. Así que mejor no te la juegues y prepárate bien para que no suceda eso. Con esto hemos terminado. Recuerda que la mayoría de los problemas surgirán ya sea por tu computadora o tu conexión a internet. Así que revisa que todo funcione perfectamente. Y bueno, si por algún motivo se cierra el programa, reinícialo inmediatamente y realiza todo el protocolo. Porque no vas a poder reponer el tiempo que perdiste. Bueno, te deseo mucho éxito y todavía estás a tiempo de adquirir las guías para el Exani 2 en aprendecontabela.com Yo te dejo los enlaces en la descripción. Y no olvides darle like a este video, suscríbete y toca la campanita para recibir las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Yo soy Jess, cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias. Gracias.